Música Les doy la bienvenida a la segunda parte del video en donde les comento mi colección de maquillaje incluyendo la organización Y en este video vamos a ver que productos tengo en estos cajones Pero antes no se olviden darle una miradita a la primera parte de este video en donde les cuento que productos tengo en la parte superior De mi tocador de maquillaje Y este es el primer cajón chicas, miren, ajá, aquí está parte de mi maquillaje Y primero quiero comenzar contándoles que estos acrílicos que ven aquí, estos organizadores, todos han sido comprados en Sodimac A ver, y de este lado tengo todas mis bases de maquillaje, por ejemplo aquí tengo una de mis favoritas de favoritas de la marca Bogue Yo soy el tono trigo, aquí también tengo dos de MAC Esta es la Studio Fix Fluid y esta de aquí es la Pro Longwear Por si acaso en MAC soy el tono NC35 Luego también tengo esta de aquí que es de la marca Unique o Jambal Y es una base líquida matificante con factor de protección 12 Que también es muy buena pero me parece que no deja como que mate, mate Luego también tengo esta de aquí que es la Matte Poreless de la marca Maybelline Es muy muy buena también La siguiente es esta base de Milani, es la Conceal Plus Perfect Es dos en uno y soy el tono 04 Medium Beige La siguiente base es la Pro Coverage de la marca LA Girl Y soy el tono Fair Y aquí también tengo una de mis bases favoritas Esta la compré en Sephora el año pasado Y en verdad no quiero que se termine nunca Ojalá pueda ir a comprar una pronto Pero wow chicas, esta base es como que en serio muy muy bonita Dejo un acabado increíble en la piel Y solamente la utilizo como para ocasiones súper especiales Y soy el tono Y365 y la marca es Make Up For Ever A ver y de este lado tengo más bases Y esta es una base mate, mate, súper mate Y es la Infalible Pro Matte de la marca L'Oreal Yo soy el tono 104 Y aquí viene con bombos y platillos Una base que se está convirtiendo definitivamente también en una de mis favoritas Y es la Pro Matte de la marca LA Girl La acaban de lanzar aquí en Perú También tengo un video aquí en el canal contándoles lo bonita que es Así es que el link lo voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información Porque estuve en el showroom de LA Girl Y aproveché en hacer los 14 swatches de las 14 bases Así es que ese video es imperdible Por aquí también tengo una base así en stick de la marca L'Oreal Y por aquí también tenemos a la Face and Body de la marca MAC Yo soy el tono C3 Es una base súper súper ligerita Pero deja como que muy rica la piel Y aquí tenemos como que estas gotitas En este chisguetito de la marca Catrice Resulta que con unas gotitas de este producto podemos oscurecer nuestra base Así es que me parece un golazo de la marca Catrice Y aquí también tengo este iluminador en gel Que es parte de una de las colecciones de Catrice Fue una colección limitada Y he olvidado contarles que de este lado no solamente tengo mis bases Sino también tengo mis BB Cream Y este de aquí es de la marca The Balm Y es la Balm Shelter Y yo soy el tono Medium Y por aquí también tengo la BB Cream de Misha Y me la obsequiaron por mi cumpleaños Es un tantito clara para mi rostro Así es que por eso compré estas gotitas de aquí Y la oscurezco Y la verdad es que la uso y me gusta muchísimo A ver y cerca las bases tengo aquí todos mis correctores Y por ejemplo estos dos de aquí de la marca Catrice Y de la marca MAC Más que correctores Los utilizo para poder definir mis cejas Luego de haberlas maquillado Me gusta como se ve, me gusta el resultado Este de aquí es un corrector de la marca It Cosmetics La verdad es que lo uso tanto Acá está, es el tono tan Y la verdad es que lo uso tanto Que miren chicas hasta la marca se ha borrado Es el Bye Bye Under Eye Luego tengo este corrector también Que es uno de mis favoritos de la marca Maybelline Es el Age Rewind Luego tengo este de aquí de Tarte Este de aquí es de la marca Maybelline Luego este de aquí es de Mary Kay Y este lapicito a pesar de que no es un corrector Lo tengo aquí porque me ayuda a definir las cejitas Que justamente es el trabajo de este y de este corrector Pero también le da un brillito al huesito de la ceja Y viene así en lapicito Y por eso lo tengo de este lado Ahora aquí tengo otros correctores Este es de la marca Bunker Luego este es de la marca Sison Aquí tengo un par de MAC Este de aquí es de Catrice Y aquí tengo mi corrector amarillo de la marca LA Girl Cerca a mis correctores también tengo mis polvitos compactos Y por ejemplo este de aquí es el Sexy Mama de la marca Dabon Estos dos de aquí son de la marca MAC Por ejemplo este es el Estudio Fix Y este de aquí es el Blood Powder Luego aquí también tengo más polvitos Y este es el de Bouguer Por aquí también tengo de Catrice El infalible Pro Matte de la marca L'Oreal Y soy el tono 200 Y luego este de aquí Que es uno de mis favoritos Es el segundo ya que estoy utilizando Y es el Pro Face de la marca LA Girl Y soy el tono Buff Y había olvidado mencionarles Que aquí también tengo el de Max Factor Luego este de aquí que es el Stay Matte Y aquí tengo tres polvitos sueltos de este lado Este es el Banana Powder de la marca Bain Nye Y también un par de favoritos Y estos de aquí son de la marca Palladio En el tono natural Y son polvitos de arroz Y por aquí también tengo otros polvitos de arroz Pero en el tono nude Ahora cerca a mis polvitos compactos Y a los polvitos sueltos como habrán visto Tengo estos polvitos de aquí Por ejemplo este es el de RCMA Luego tengo este de aquí de Maybelline Y este de aquí es de la marca Kat Von D Y estos tres me sirven para poder sellar la zona del corrector Hago como un pequeño baking Y sí, básicamente me sirven para eso Y por aquí también tengo algunas prebases para párpados Este producto se aplica antes de las sombras Y te ayuda a intensificar la sombra Y además también a que te dure por mucho más tiempo Y este de aquí es de la marca Smashbox A ver, luego tengo este de la marca Essence Luego por aquí tenemos el de Wet n Wild Acá también tengo uno de Catrice Este de aquí es de la marca The Balm Y aquí también tengo este de Milani Y si hablamos de prebases De este lado tengo todas mis prebases Pero estas prebases son para el rostro Y la primera de ellas es el Time Balm de la marca The Balm Luego por aquí también tengo esta prebase de la marca NYX Por aquí tengo esta base de Milani que es hidratante Por aquí también tenemos la prebase de Palladio Esta es de la nueva colección de Essence En tono rosadito porque viene en tono verde Y si no me equivoco en un tono beige Luego también tengo esta de aquí de la marca LA Girl Y hace poco la he comprado Así que aún está aquí con su empaque Así que vamos a ver qué tal nos va más adelante con esa prebase Igual está aquí para no dejarla en el olvido Y para probarla Y ahora tenemos esta prebase de aquí de la marca ELF Ahora vamos con mis prebases de la marca City Color Y este es el Oil Control Viene así en spray Seguimos también con más prebases de City Color Y este es el Primer Oil Y más que todo lo aplico en las zonas que son un poquito más secas en el rostro Luego tengo este de aquí que es el de Catrice Que es un serum que ilumina la piel Y bueno antes de seguir de este lado me gustaría contarles Que por aquí también tengo el famoso Professional Que fue uno de mis primeros primers Y la verdad es que lo amo También tengo este de aquí que es el Prime & Fine de la marca Catrice Viene así en botecito Estos dos pequeñines de la marca Smashbox Luego también tengo este pequeñín Es el Hydra Blur de la marca Dermalogica Y por aquí está el Hanover de la marca Too Faced Luego este de aquí es de la marca Benefit Al igual que el PUREfessional que les acabo de mostrar Pero este de aquí me parece como que un tantito más hidratante Así es que yo primero aplico este producto sobre mi rostro Y luego dejo secar y aplico el PUREfessional Por aquí tengo mi delineador líquido de la marca City Color Aquí también está el de Maybelline Este es el de la marca Rimmel Por aquí está el de Milani que la verdad es que es muy muy bueno Este es de Sense Este es de la marca Inglot Ahí está la marca Luego este es de Wet n Wild Este es en tono marrón pero igual tengo uno en stock En color negro Ahora este blanquito que vemos por aquí es de la marca Kiko Este también es de la marca Kiko Y este de aquí es el famosísimo Tattoo Liner de la marca Kat Von D En cuanto a máscara de pestañas las he separado Porque algunas ya están por vencer Por ejemplo esta de aquí que es la Roller Lash de la marca Benefit Tengo esta también que es la Better Than Sex de la marca Too Faced Luego también tengo esta de Bogue que me encanta Luego tengo la Day A Real de la marca Benefit Y esta de aquí que viene con doble peinecito de la marca MAC Y estas son las máscaras de pestañas que estoy usando muchísimo más Por ejemplo esta es la de Sense, la de Mary Kay Y aquí también tengo de Catrice Luego también tengo esta de aquí que es la de Stila Luego también esta de Maybelline Esta de Catrice también que es muy muy buena Wow, esta máscara me gusta mucho Es la Efecto Total 6 de la marca Bogue Y luego tengo esta de aquí que es la Glam and Doll Y esta en verdad no le he dado mucho uso Porque tiene como que unas chispitas en su fórmula Y yo creo que por eso no la he utilizado mucho Era de colección Luego también tengo, uff, esta máscara es lo máximo Si quieres que tu máscara de pestaña te dure por horas, de horas, de mil horas Esta de aquí es la indicada Es la False Lash Effect Y me dura horas, de horas, de horas Pero eso sí, es un poquito difícil de desmaquillarla Así es que hay que tener mucha paciencia Luego también tengo esta de aquí de la marca Tarte Luego esta la de Essence Es la Lash Princess Y por último pero no menos importante La máscara Voluminizing de Revitalash Y entramos a sección cejas Y de este lado tengo esta sombrita para cejas Que me encantan Miren, me encanta, me encanta Incluso ya toqué pan la primera sombrita Y es de la marca Jordana Luego tengo este de la marca Anastasia Beverly Hills Al igual que esta pomada Luego tengo también esta pomada Que es una de mis favoritas Que es de la marca Milani Yo soy el tono Medium Brown Y a ver, tengo también estas sombritas De la marca Mark de Avon Y en cuanto a lapicitos Tengo, a ver, por ejemplo De la marca Maybelline De la marca Colourpop De la marca Catrice Vogue Y este de aquí Que es el de Anastasia Beverly Hills Y por aquí faltable mi gel de cejas Y este es transparente De la marca Vogue Y estos de aquí tienen color Este de aquí es el Eyebrow Filler De la marca Catrice Pero mi favorito de favoritos Es el Make Me Brow De la marca Essence Y ahora vamos al final del cajón Y de este lado Tengo todo lo que son delineadores Para ojos Pero son de colores Por ejemplo Aquí tengo en tono dorado Aquí tengo un tono Nude Aquí tengo en tono morado Este es un tono verde Dorado En tono cobre Y hay muchas marcas Como Catrice Urban Decay Kiko Vogue Los Tinta Line De la marca Bisou Este de aquí Que también pigmenta Uff Increíble Es de la marca Maybelline Y acá también creo que tengo NYX Y por aquí también tengo Estos lapicitos de ojos Pero todos son negritos Y por ejemplo Tengo este de Avon De Essence De Catrice De la marca Maybelline A ver Tengo los Rimmel Que son los Scandal Eyes Acá también este Es el de Urban Decay Marc Jacobs Essence LA Girl Ahora vamos con delineadores Para labios Y también hay muchos tonos Por ejemplo Este es un rosadito Fucsia Por aquí también Hay Bueno Más rosaditos Rojos Marrones E igualmente hay en varias marcas Como por ejemplo Lobo Lobo Y en este organizador Un poquito más pequeñín Tengo básico Un tajador Este es de la marca Wet n Wild Y aquí tengo Tres de mis gel Para hacer el delineado Estos dos son de Inglot Y este de aquí Es de la marca City Color Y por si de repente Se secan en algún momento O ya no están tan cremositos Tengo aquí a la mano El Duraline de Inglot Listo Y ahora le decimos Chao al primer cajón Porque se viene El siguiente cajón Y como habrán visto Es full pestañas A ver Y estas cajitas Que ven aquí Son pestañas De la marca M&M Y tengo Estas tres cajitas El empaque Es muy muy bonito Las compré En el centro de Lima Me costaron Como que súper cómodas Creo que 12 soles O 10 soles Pero son muy cómodas Y estas pestañas Son como que Muy muy bonitas Igual las pueden ver En un video Que tengo Del centro de Lima Todos los libros Voy a estar dejando Aquí abajo En la cajita de información Acá también tengo Algunas pestañas De la marca Andrea Estas son pestañas Una por una Estas pestañas Que me encantan De la marca Sparks Y por aquí La novedad Son las pestañas De la marca Mini So Les recuerdo Que también tenemos Un par de videos De la marca En el canal Así que también Los links Los voy a estar dejando Aquí abajo En la cajita de información Luego Ah Esta de aquí Las pedí Y son como que Wow Hermosísimas Son súper pomposas Creo que son las pestañas Más pomposas Que tengo Es más El día de hoy Estoy usando Estas pestañas A ver Luego también Tengo estas de aquí Que también Es de Mini So De este lado Tengo las pestañas Kiss También Que son muy Muy buenas Estas de aquí Son de la marca Reblon En verdad Son como que Súper naturalitas Estas de aquí No las uso mucho Y las de aquí Por ejemplo Que también son Muy bonitas Son sintéticas Son de la tienda Como Noya Y también tenemos Un video de Como Noya Aquí en el canal Y esta de aquí Por ejemplo Son súper pomposas De la marca Catriz El estuche Me gusta mucho Y las de aquí Estoy esperando Usarlas para Halloween O de repente Para un maquillaje Artístico Porque también Me gustan muchísimo Y las compré En el centro de Lima Ahora acá tenemos Más pestañas Y esta es de la marca Kiss Por aquí Tengo estas de aquí Que las compré En Forever 21 Ahora Estas de aquí Ajá Estas son de Essence También de una colección Estas de aquí Son de Salón Perfect Y todas las de aquí Son de la marca Andrea Me gustan muchísimo Estas de la marca Kiss También súper pompositas Y estas rosaditas De por aquí Es de Como Noya Las compré ahí Y estas de aquí Que también me gustan muchísimo Las compré En el centro de Lima Ahora de este lado Tengo pinzas Para aplicar Las pestañas En tira Y estas de aquí Es de la marca Essence Luego también tengo De la marca A ver Esta de aquí Creo que es de Revlon Sí, es de la marca Revlon Y a ver Esta de aquí La compré también En el centro de Lima Pero creo que es Alemán O algo así Si no me equivoco Esta sí también La compré en el centro de Lima Pero esta sí es chinita Y esta es otra pequeñina También que tengo De la marca Revlon Aquí están algunos pegamentos De pestañas Que estoy utilizando Como el Duo El de Kiss Que está aquí Este es el de Duo Este seca transparente Y este seca en negrito Esta botellita de aquí Es pegamento Pero para las pestañas Una por una Y este de aquí Es para retirar Esas pestañas Y por aquí más arribita Tengo mi stock De pegamento de pestañas Este es de la marca Kiss La compré En el Ovalo Yereta En la perfumería Esmeralda Y por aquí también Tengo otro pegamento Por si se me termina Y no ir corriendo A comprar Y es de la marca Duo El que seca En transparente Es en verdad Me gusta muchísimo Así es que por eso Que tengo uno más Por si acaso Y por último En este mismo organizador Tengo este espejo De aumento Que me ayuda mucho Para poder depilar Mis cejitas Siguiente cajón Chicas Ya vamos avanzando Ok Y yo creo que este cajón Les va a gustar mucho Porque se trata de sombras Y comenzamos Con la más pigmentada De todas Aunque cada paleta De sombras Tiene como que Un lugar en mi corazoncito Y también la tenemos En un video de favoritos Como para que puedan ver Los swatches Pero miren Ya desde la caja Es alucinante Porque tiene un tono Fucsia Súper llamativo Y es la paleta The Masquerade By Lluvias Que dicen ¿La sacamos? ¿No la sacamos? ¿Sí? ¿La sacamos? A ver Denme un ratito Por favor Con una mano Con una mano Se me hace un poquito difícil Pero me gustaría Que vean Estas sombras Hermosas Miren estos tonos Por favor Y voy a tomar Una de ellas Para que este video No se haga Tan largo Wow Miren esta pigmentación Alucinante Ahora voy a tomar Este fucsia Miren este fucsia Y ahora este verde Que también va a ser alucinante Lo sé Lo sé Esta paleta Es un sueño Y tengo espacio Para una sombra mate Así es que voy a tomar Sobo La verdad es que Con una mano Se me hace un poquito difícil Chicas Pero miren la pigmentación Y la verdad que me gustaría Hacer swatches De cada paleta Para que ustedes pudieran Ver la pigmentación Y de repente Si se animan A comprarla o no Por ejemplo Esta de aquí Es la de Vibela Es la GoPro Palette Voy a tratar de sacarle Esta filmina Ahí está Y viene con espejo Y miren estos tonos Chicas Y no solamente Los tonos Sino también viene Aquí abajito En la última fila Con glitter prensado Así es que Esta paleta Es súper completa Y también La hemos visto En uno de los videos Y también se lo voy a dejar Aquí abajo En la cajita de información Luego tengo Esta de aquí Que es la Shade and Light De la marca Kat Von D Por aquí están Todas mis paletas Amadas De la marca Urban Decay La Naked 1 La Naked 2 La Naked 3 Y la Naked Heat Y la verdad que me gustaría Grabarles un video Haciendo swatch De cada sombra De cada paleta Y contarles Dónde la compré Por qué la compré De repente por ahí Les puedo recomendar alguna Así es que Por favor Si desean Un video Así Comentenmelo Aquí abajo En los comentarios Puede ser Un tag O no sé Ustedes Comentenmelo Por favor Y en este momento Tengo la Mother Renaissance De la marca Anastasia Beverly Hills Y esta paleta Y esta paleta Y esta paleta Y esta paleta también Desde ya le digo Que es súper pigmentada Es la 120 Cuando vino a Perú Cuando vino a Perú Tengo la Balm Tengo la Balm Tengo la Balm Jovi Y tengo un video También contándoles Sobre esta paleta Y hay una paleta Que no me puede faltar En cada viaje Y es The Balm Voyage En el volumen 2 Y esta también Es una paleta Que la verdad Es que quiero muchísimo Es de la marca Urban Decay Y fue una colaboración Con Gwen Stefani Es una cantante Y miren esta paleta Chicas Es muy muy bonita Y tiene colores Como que variadísimos Miren que bonita Esta paleta Me gusta muchísimo Fue una edición limitada Y hace poco Acabo de adquirir La Nude Beach De la marca The Balm Así es que también Les estaré contando Que tal me fue Con esta paleta También tengo La Ultra De la marca LA Girl La paleta Moon Dust De la marca Urban Decay Y esta paleta También quiero mostrárselas Porque el empaque Es muy 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 bonito Miren que lindo El empaque Es como que Full escarcha Y miren por dentro Estos tonos Que tiene Que bonitos Estos tonos Miren chicas La pigmentación También es muy buena Por ejemplo Voy a tomar este azul Que está muy de moda El azul Wow Linda 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 Ahora este de aquí Y un verdecito Para terminar Chicas Porque si no Hasta que hora Vamos a estar Con este video Y por aquí También tengo Más paletas De Morphe Esta por ejemplo Es la 25B Por aquí También está La Tartalette Y son sombras Mate Toditas Toditas Mate Es de la marca Tart Vamos por aquí Acomodando Y aquí tengo La Mid Matrimony También de la marca The Balm Tiene unos tonos Hermosísimos Y también tengo Esta paleta De aquí Que la compré En Oechle Y es la Balm Apetite También tiene unos tonos Vequísimos Y por último De este ladito Tengo la paleta Alchemist Es una paleta Holográfica De la marca Kat Von D A ver y regresamos De este lado Y tengo De Too Faced La Peanut Butter Luego tengo Esta paleta De Bad Habit Es la After Party Y ustedes también Ya la vieron En un haul De maquillaje Así que si desean Ver como pigmenta Las invito Que vayan a ver Ese video Y aquí también Tengo dos más De la marca Bad Habit Y estas dos paletas Son los dupes Perfectos Para las paletas De Huda Beauty Esta es la Aphrodite Vamos a ponerla Por aquí Y esta de aquí Es la Atena Y también Tengo un video Haciendo la comparación Que incluye Swatches Y también Lo voy a dejar Aquí abajo En la cajita De información Y por aquí Está una paleta Bellísima De la marca Jeffree Star Y es la primera paleta Que sacó La Beauty Killer Y tiene como que Dos más Ahorita estoy en la mira De la Blood Sugar Así es que también De repente Por ahí la verán En la colección De maquillaje Esta paleta Beauty Killer Es increíble Y esta es mi paleta Como que más larga Creo que ni siquiera Entra aquí En la pantalla Y es la Metal Mate De la marca Kat Von D Y ahora Si le decimos Adiós Al cajón De las sombras Porque vamos A abrir Este cajón Y la verdad Que este cajón Es un poquito Random Como que tiene Muchas cositas Aquí que todavía Tengo que probar Como por ejemplo Estos lapisitos Esta base Bueno Algunos polvitos Por ahí hay también Algunos labiales Tengo algunas cositas También para sortear Así es que mejor Que no veas mucho Este cajón Para que sea sorpresa Para ustedes Bueno Y aquí también Tengo como que Unas ampollas Para el cabello Tengo aquí Una base De la marca NYX Que es un tantito Oscura Y de este lado Tengo un clutch Hermoso De la marca Mary Kay Y me lo obsequió Cuando fui a la presentación De sus perfumes Y aquí por lo general Guardo algunos papelitos De repente Información De algún producto De algún maquillaje O las invitaciones También que me dan De los eventos Y en estos Tres neceseres Guardo algunas brochas Que ya he lavado Y por cierto Voy a grabar prontito Un video De algunas brochas Que pedí En AliExpress Así es que definitivamente Estas brochas Estarán en este cajón Pero creo que voy a tener Que comprar un par de neceseres Como para que esas brochas Puedan entrar Así que también estén atentas Al canal No se olviden de suscribirse Y activar también Las notificaciones Dándole click a la campanita Que está al lado Del botoncito rojo Que dice suscribirse Recuerdenlo chicas Por favor Porque vamos a hablar Sobre algunas compritas Que hice En AliExpress Y bueno Otra vez Regresemos al video De hoy Como les digo Tengo estos tres neceseres Y este de aquí Es mi neceser de diario De la marca Michael Kors Aquí por lo general Guardo mi maquillaje Cuando estoy Sumamente apurada Y de repente Debo tomar Algunos productos Básicos Entonces tomo mi neceser Así como que corriendo Y pongo aquí Todos mis productos Y ya me voy maquillando En el carro Y eso es todo Por este cajón Y ahora estamos Del lado derecho Del tocador Y miren chicas Tenemos por aquí Rubores Iluminadores Y bronzers Y recuerden que Todos estos organizadores Los he comprado En Sodimac De este lado Tengo todos Mis rubores Por aquí tengo Iluminadores Por aquí también Tengo paletas De iluminadores Esta por ejemplo De rubor Estos también son De iluminadores Y por aquí tengo Algunas paletas De contorno Y de este lado También verán Contorno O de repente Bronzers Pero ahora Vamos a contarles Qué productos Tengo en cuanto A rubores Y este de aquí Por ejemplo Es de Clinique Luego tengo De la marca Too Faced Y este producto Si me parece Que vale la pena Mostrárselos Miren este tono Tan bonito De rosado Luego por aquí También tengo Este rubor Gigante De la marca City Color Y todos Son en acabado Mate Bueno al menos Los dos que tengo Son en acabado Mate Y este tono Es hermosísimo Chicas La pigmentación Es muy buena Y les cuento Que tenemos Un video Aquí en el canal También contándoles Cerca de cada producto Que he probado De la marca City Color Así es que también El link Lo voy a estar dejando Aquí abajito En la cajita De información También de la misma Marca tengo Este rubor Es el Be Matte Blush Les voy a dar Los tonos Chicas Este por ejemplo Es en el tono Guava Y este de aquí Es el tono Fucsia Y seguimos Con los rubores Y este es de colección De la marca Essence Luego también Tengo Este de la marca Essence Todos estos rubores Son de colección Este de aquí También es de Essence Miren Este empaque Súper bonito Seguimos con Essence Y tengo Este rubor Mosaico Miren este tono Es muy muy bonito También lo han visto Creo en un video De haul de maquillaje Así es que El link también De ese video Lo voy a estar dejando Aquí abajo En la cajita De información Este es uno También de mis videos Favoritos Porque te deja Como que Un acabado Súper bonito Súper sutil Sobre la piel Sobre todo Porque tiene Estos corazoncitos Y con tu brochita Puedes ir tomando El tono que desees De repente Un poquito más rosa O de repente Un poquito más marrón Y es de la marca Physicians Formula Ahora este rubor De la marca Palladio También que está Muy muy bonito Y muy pigmentado Sobre todo Y estos rubores Ya ustedes Los deben de conocer Porque son Tan pero tan famosos Y son los Baked Blush De la marca Milani Tengo este de aquí A ver les voy a dar El tono chicas De una vez Este de aquí Es el Berry Amore Luego tengo El luminoso 05 Y por último Este de aquí Que es el Coralina Y en la colección De rubores No podía faltar El Einstein De la marca Davon La verdad que Estos rubores Me han impresionado Es la primera vez Que los compro Y en verdad Lo compré hace poquito En la tienda MASH Aprovechando que Estaban en descuento Y la pigmentación Déjenme decirles Que es excelente Y hablando de la marca Davon También no podía faltar El Hot Mama El famosísimo Hot Mama Viene con espejito De este lado Y miren este tono El Hot Mama Con el Hot Mama En verdad No hay pierde También tengo aquí De la marca Elf Por aquí tengo De Bisú Y por aquí también Tengo un rubor Mini de la marca Tarte Muy pigmentado Luego viene NYX Y de este lado Tengo mis rubores Bellos De la marca Bogue Por ejemplo Les voy a dar Algunos tonos Este es el Red Luego Viene otro Rubor Y es el Violet Ahí está Para que lo puedan ver Y estos rubores También son de mis favoritos Porque la pigmentación Es muy muy buena Y también tengo Este de aquí De la marca Bogue En el tono Durazno Y por aquí también Tengo un pequeñín Es el Dandelion De la marca Benefit Y lo compré Así en Mini Lo compré En Sephora También Ahí viene Con su espejito Con su brochita Un ratito Voy a retirar La brochita Y ahí está El tono Del rubor Y aún no he terminado Con los rubores Tengo esta paleta De la marca Elf Que la compré En Walmart Y estos tonos La verdad es que son Un tantito fuertes Bueno En verdad vienen Super variaditos Pero con esta paleta Chicas No hay pierde Definitivamente No hay pierde Y ahora vamos Con la zona De iluminadores Que es esta De aquí Y estas dos paletitas Que vemos por aquí Y primero voy a comenzar Con los iluminadores De la marca Bogue Este de aquí Es en el tono Salmón Que es un tantito Rosa Este de aquí Es destellos Que también es Muy bonito Luego tengo Dos iluminadores En crema Y este es de MAC En el tono Hush Y también tengo Este iluminador En crema De la marca Bogue Y es chispas De oro Y un clásico Entre los iluminadores Es el Soft and Gentle De la marca MAC Luego también tengo Este de colección Que es de los Trolls Luego tengo Este iluminador De la marca Beca Y la pigmentación Chicas No saben No saben Lo que es Y yo tengo Esta presentación Que viene así Con iluminador Y el rubor Así que espero Que no se me termine Pero si se me termina De todas maneras Tengo que volver A comprarlo Y ahora seguimos Con los iluminadores De la marca LA Girl Y ustedes saben De que estos iluminadores Son excelentes Este de aquí Por ejemplo Es el 110 Watt Pero mi favorito De favoritos Y ustedes ya lo han visto En muchos videos Es este de aquí Es el 50 Watt Me parece Como que Un iluminador Alucinante Que le va muy bien A todo tipo de piel Por aquí tengo El iluminador De Wet n Wild Es el Precious Petals Y seguimos Con tres iluminadores De la marca Catrice Vienen como que En diferentes tonos Y también fueron De edición limitada Y por último Tengo aquí El iluminador De la marca Bisou Me gustaría utilizarlo Un poquito más Así que vamos A utilizarlo Y de repente Por ahí se los presento En un video De maquillaje Aquí en el canal Y seguimos Con los iluminadores Y esta vez Es la paleta Jades De la youtuber Jackie Hernández Y también tenemos Un video aquí en el canal Mostrándoles La pigmentación De esa paleta Por aquí también Tengo la de Nicole Guerriero De la marca Anastasia Beverly Hills Y de este lado Tengo algunas paletitas Variadas Por ejemplo Esta es de la marca Urban Decay Que viene iluminador Rubor Y bronzer Luego también tengo Esta de aquí De Makeup Revolution Que es en crema Por aquí tengo Una paleta De rubores Y esta paleta Se las quiero mostrar Porque mi tía Me la envió De Italia Y creo que Es necesaria Que la vean Porque los tonos Son bellísimos Y finalmente En cuanto a Paletitas Varias Tengo Esta de aquí Que es la Master Contour Que viene con El contorno El rubor Y el iluminador De la marca Maybelline Y hablando de Contornos O bronzers Tengo aquí Por ejemplo El Bahama Mama Luego tengo Este de Catriz Que más que todo Lo puse de este lado Porque ya no me cabe En los rubores Pero como que De este ladito Tiene el tono Oscuro para hacer El bronzer Entonces por eso Está aquí Tengo también El bronzer De la marca Jordana Y ustedes también Ya lo vieron en un video Y tengo aquí Otro más De la marca Wet n Wild Y es en el tono Caramel Toffee Y chicas Me gusta tanto Que miren La paletita Ya tocó pan Ya se ve ahí La latita Otro bronzer Que también me gusta Muchísimo Y es en acabado Mate Es el Matte Bronzing Powder De la marca Essence Este de aquí Es de la marca Catriz Por aquí tenemos A Bogue Y de este lado Tenemos MAC Y definitivamente El Hoola Es infaltable En mi colección De bronzers O contornos Y tengo El pequeñín Lo compré Como para probarlo Pero de todas maneras Cuando se acabe Quisiera comprar El de tamaño Grande Y si hablamos De contorno En crema Tengo aquí El Fit Me En el tono Coconut De la marca Maybelline Y este de aquí También que es un Bolazo Es de la marca LA Girl En el tono Beautiful Bronze Y seguimos Con los contornos Y esta paletita Es de la marca City Color Muy buena Super pigmentada Por aquí también Tenemos de la marca NYX Y de este lado Tengo otra paletita Que es de la marca BH Cosmetics Es la Contour And Blush Número 2 Y viene así Ahí le voy a quitar La filmina Para que lo puedan ver Ahí está Y decimos Hasta pronto A este cajón Y le decimos Hola A este cajón Y sinceramente Este cajón Hasta hace unas semanas Estaba full de maquillaje Pero como me mudé A otra habitación Con todo mi tocador De maquillaje Dije Bueno Esta vez Voy a tomar Cada producto Y voy a ver Si de repente Lo necesito No lo necesito Entonces Hubo algunos productos Que ya estaban al tope Con la fecha de vencimiento Y otros Que preferí obsequiárselos A familiares Y amigos Y en este cajón He decidido guardar Algunos productos Que son descartables Como por ejemplo Estos quesitos Que ven por aquí Justo mi hermanito Me los regaló Y me parece excelente Como para difuminar En verdad Son muy muy buenos Yo sé que Él los compró En Forever 21 Así que por ahí Que les paso el dato En este case rosadito Tengo unos algodoncitos Y la verdad Que son tan pero tan delgaditos Que no los utilizo Para poder retirarme El maquillaje Porque en un momento Pensé que podía utilizarlos Para eso Si no tomo como que Unos dos o tres Más que todo Para poder quitarme El esmalte de las uñas Y en eso sí Me gusta como actúa Luego también tengo Estas esponjitas descartables Por aquí también tengo Más esponjitas descartables Estas son circulares Estas vienen así Con este case En cuadradito Por aquí tengo Unas borlas También de la marca Minisop Este producto Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Lo compré En Minisop También tengo Este case de hisopos Y me ayuda Sobre todo Cuando voy de viaje Entonces solamente Tomo esta cajita La lleno de hisopos Y listo Y no podía olvidarme De mis papelitos Tissue Y estos son de unicornio Y los compré En WOM Que tal si nos vemos juntos Porque todavía No los he abierto Ay miren Que belleza Ahí está Ay sí Que bellos Miren Estos papelitos Me encantan Recordemos este cajón Porque de repente De aquí En unas semanas O en unos meses Va a estar lleno De maquillaje Y ahora Nos toca Este cajón De aquí Y hay brochas Desde las más pequeñitas Como por ejemplo Estas de aquí Hasta las más pompositas Como estas Y estas Y tengo marcas Como que súper variaditas Por ejemplo Estas de aquí Son de Real Techniques Acá también de Real Techniques Esta es de la marca BH Cosmetics Aquí tengo de Da Balm Luego tengo Las de Sigma De Sedona Esta de aquí Es de Morphe Acá tengo de Sparks Esta es de Elf Por aquí De NYX Esta de aquí La compré En Forever 21 Por aquí Tengo una De Miniso Esta pequeñita Es de Kala Y por aquí Tengo también De Essence De Revlon Real Techniques Esta es de Moda Y por aquí También tengo De Essence Por aquí Tenemos MAC Aquí tenemos LA Girl Y también tengo Brochas chinitas Y estos organizadores Nuevamente les comento Que los compré En Sodimac Vienen con Estas separaciones Y básicamente Eran como para Colocar los cubiertos Pero bueno Yo los utilicé Para las brochas Y me parece Como que perfecto Además encajan Muy bien Y yo por lo general Chicas Como que tengo Brochas pequeñitas A un lado Como les dije Las más pompositas Por aquí Y de este lado Solitas Tengo brochas Que van a tener Contacto Con productos líquidos Así es que Esas si las tengo Aparte Y seguimos avanzando Y por aquí Tengo mis rizadores Luego Este estuche De la marca Kala Por aquí Tengo algunas Espátulas Aquí también Tengo mis Esponjitas Esta por ejemplo Es de Revlon Aquí tengo Una de LA Girl Esta chiquitita Y esta grandecita Son de la marca Sparks Que también son Muy 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 buenas Este limpiador De brochas De la marca Bodyography Aquí tengo Un shampoo De la marca Real Techniques Por aquí También Tengo Por ejemplo Una vinchita Aquí tengo Unos sachets Que me vino Con este shampoo Por aquí Me voy a poner Luego siempre Cuando hago Los tutoriales De maquillaje O de repente Me maquillo Para poder salir Utilizo Estas vinchitas Para poder Despejar La zona Del rostro Aquí también Tengo Un espejito De Hello Kitty Y de este lado En otro organizador Tengo estas Toallitas Desmaquillantes Que me sirven Mucho Como para De repente Limpiar Algunas brochas O limpiarme Las manos Y tengo Esta paletita De aquí También Que es Una paletita Mezcladora De la marca Bodyography Hablando De limpieza De brochas Tengo Como que Esta especie De manopla Y esto Me sirve Para poder Lavar Las brochas Es de la marca Real Techniques Y lo bueno Es que mi mano Ya no tiene Contacto Con el agua Y en esta Bolsita dorada Tengo algunas Esponjitas Limpias Listas Para ser usadas Cuando Las de aquí Se ensucien Este contenedor Lo compré En el centro De Lima Creo que me costó Un sol Más o menos Y el contenedor Que tengo Aquí Este si es de vidrio Lo comprengo Y en este pequeño Organizador Guardo algunos espejos Por ejemplo Este es de Mary Kay Este de aquí Es de Comonoia Aquí tengo de Minisome Tengo algunos espejos Este es de Revlon Y al ladito Tengo este Color Change De la marca Sparks Nuevamente Cerramos Este cajón Y por último Ya es el último Cajón Chicas Se está terminando Este video Tan largo Pero En este cajón Para las amantes De los esmaltes Tengo productos Para mis unitas Porque ustedes saben Que en cada video Me gusta Como que lucir Un tono de esmalte Diferente Y miren chicas Todos los productos Que tengo A ver Y antes de comenzar Quiero decirles Que todos los organizadores Que van a ver Creo que sí Sí Todos los organizadores Que van a ver En este cajón También los compré En Sodimac Así es que En esta primera Bandejita Tengo esmaltes De muchas marcas Como por ejemplo Aquí tengo Los de Essie Estos son De la marca Kiko Por aquí Tengo De Bouguer Con diferentes Acabados Por ejemplo Este tiene Un acabado Azucarado Muy bonito Luego también Este tiene Un efecto Arena También me gusta Muchísimo Estos tienen Un efecto Metálico Son los Metal Mate De la marca Bouguer Los de Kissy Son los clásicos Y estos De aquí Son los Acidos Pop Que tienen Unos colores Espectaculares Y mis favoritos De favoritos Son los Efecto Gel Y ustedes Saben de que Estos esmaltes Te duran Como que Uff Mucho más De 10 días Y ya hemos Hecho el reto Juntas Porque en mis Historias de Instagram Les estuve contando Acerca de estos Esmaltes Luego De este lado Tengo esmaltes De la marca Catrice Estos son De Essence Por aquí También tengo Más de los Esmaltes De Essence Y este de aquí Es un esmalte De colección Limitada También de la Marca Catrice Por aquí También tengo Estas bellezas De esmaltes De la marca Essence Y justamente El esmalte Que llevo El día De hoy Son los Hollow Rainbow De la marca Essence Tienen Mucha Escarcha Y en la colección Vienen Cuatro tonos Ahí han visto El color verde El color rosado El color azul Y este de aquí A ver Y esta bandeja Pesa un poquito Y la voy a poner Aquí Para que ustedes También puedan ver La variedad De esmaltes Que encontramos En esta bandejita Y hay esmaltes De China Glaze Aquí están los De la colección De Hello Kitty En OPI Luego también Hay esmaltes De la marca Mark De Avon Por aquí También tengo Kiko Este es de Sally Hansen Estos son de Pupa También son Italianos Por aquí Tengo de Sally Hansen Estos esmaltes Son de la marca Wet n Wild Luego 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 Ajá Acá tengo esmalte También de Essica Y estos Estos son de Covergirl También que son Muy bonitos Este tono Me gusta muchísimo Por aquí También tengo LA Colors Y este Es de Clayress También tiene Un brillito Muy muy bonito También tenemos Un video Contándoles Los productos Que compré Cuando estuve En Estados Unidos De la marca Clayress Este de aquí Me lo envió Mi mami Justo cuando estuvo En Italia Y es un esmalte Holográfico Pero son de Esos esmaltes Que cuidan Tus uñas Y por aquí También tengo Esta cajita De Hopi Justo es de La colección De Hello Kitty Y venía Con este Separador De uñitas Para cuando Te hacen La pedicure Me pareció Como que Muy curiosa La cajita Y también Súper decorativa Por eso Todavía La tengo Aquí Y no me Desecho De esa cajita Luego Tengo Aquí Algunas Limas Por aquí Tengo También Algunos Quita Esmalte Este de aquí No tiene Acetona Y lo compré En Sally Beauty Y este de aquí Es de la marca Portugal Y este Es de la marca Esmaltex Y luego Este producto Es para las cutículas De la marca Sally Hansen Aquí también Hay un masajeador De cutículas Este es Alcohol Por acá Tengo un pegamento Veamos Veamos Que más Ah ok Por aquí También tengo Algunos Ponzones Aquí tengo Una lima Un cepillito Para uñas Por aquí También tengo Esta planchita Para estampar En las uñas Y la compré En el Cosmo Beauty Bueno aquí También tengo Algunas limas De repuesto Y por aquí También tengo Estos stickers Para hacer diseños En las uñas Y también lo compré En el último Cosmo Beauty Que hubo Y tengo aquí Todo mi set Para poder estampar Por aquí Algunos accesorios De colores Y estos En tono Plata Y de este Lado Tengo Algunos Productos Por ejemplo Este de aquí Es un pincel Decorativo De la marca Roder Luego Este brillo Diamante De la marca Bogue Con efecto Gel Por aquí También tengo Esta base Y top coat De la marca Sally Hansen Luego Este es un brillo Secante De más Glow Y aquí Tengo Mis gotitas Secantes Este es de la marca OPI Este también Que es excelente De la marca Essence Tengo Dos pigmentos Aquí Uno en negro Y otro en blanco Tengo también Este top coat En gel De la marca Sally Hansen Y este polvito Que hace que tus uñas Se vean holográficas Y también tengo Estas ruletas De uñas Porque cada vez Que me compro Un esmalte Me gusta aplicarlo Aquí Entonces ya me da Una idea De cómo pigmenta El esmalte Y en muchas ocasiones Ustedes los han visto En videos De compras De maquillaje Y de esmaltes Porque de esta manera Les puedo mostrar A la cámara El color exacto Del esmalte Que he comprado Y listo Terminamos con el video El día de hoy Y la verdad Que estoy muy emocionada Porque ya me editaba Un video así En el canal En verdad En todo ese tiempo Que tiene el canal Nunca había hecho Un video así Así es que Muchísimas gracias Por todos sus comentarios Aquí en YouTube En Instagram Y en Facebook No se olviden Que ahí nos podemos encontrar Como Milado Beauty Y chicas Espero que les haya gustado Y si por ahí Tienen alguna pregunta adicional No se olviden Que me la pueden escribir Aquí abajo En los comentarios No se olviden también Que si les gustó Este video Me pueden revelar Un like Y esto ha sido todo Por el día de hoy Ustedes ya saben Que las mega quiero Y nos vemos En un próximo video Bye Chau 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 Chau